Este 10 de agosto, desde Prosperidad Social, se anunció que los adultos mayores podrán acercarse este mes a los puntos de retiro autorizados para recibir los pagos del ciclo 7 del programa Colombia Mayor. Arrancamos hoy 10 de agosto hasta el 24 de agosto. Decirle a nuestros adultos mayores que acercarse a las oficinas de Supergiro Superred a realizar el respectivo cobro del incentivo, llevar cédula de ciudadanía original y ya a su vez hacer la verificación en la tirilla de pago porque se han presentado que les entregan el dinero que no corresponde a la tirilla. También decirle a los adultos mayores que acercarse a cobrar porque el mes anterior tuvimos poco flujo en el recaudo. Entonces, pues recordarle a los familiares, a nuestros adultos mayores que se acerquen a reclamar el incentivo. ¿Por qué razón? Porque después de cuatro cobros los pueden bloquear y va a ser más difícil el acceso al beneficio. Además, aquellos que hayan completado con la documentación necesaria para obtener los permisos de poder especial en la coordinación del adulto mayor podrán reclamarlos a partir del lunes 14 de agosto. Para poderes especiales, Ocaña tuvo una pequeña sanción ya que muchos adultos mayores o no los adultos, los familiares no vinieron a reclamar el poder especial y a su vez pues afecta a aquellas personas que realmente lo necesitan. Entonces, recordarles que acercarse a la oficina del adulto mayor a reclamarlo para que podamos no dañar este beneficio a otros adultos que realmente no pueden acercarse a la oficina a cobrar. Asimismo, indicó que los beneficiarios de este subsidio, pero que son mayores de 90 años o que tienen problemas de salud, pueden solicitar que el pago les llegue directamente a sus hogares.